Ahí está tu tema mi amor Una canción vieja pero más buena que el Carraco Si por acaso mamá tú no tienes la culpa Pero que canción carajo tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien porque en la vida existe Amores con... Creyendo en ella Sí, ay caramba, qué dolor El que siento bien Es la culpa Que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Ay mamá, ay mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no sé Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y yo no sé cuándo fue Ayer partido de jabón Y yo no sé cuándo fue 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 ¡Suscríbete! Y ahora viene, ahora viene otra vaina Viene otra maldita vaina Hace rato la estoy esperando He pasado porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes me van a ver llorando No me digas que no me estás amando Ay querida, ay querida No lo pienses más Y ven para acá Tú eres quien me da La felicidad Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te puedo volver Hace mucho trabajo por ti Ay no me quieres matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Me da miedo de mí Están hablando Porque hace rato que por ti Estoy gritando Ay querida, ay querida Quisiera saber Quisiera saber Yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Anda Yo siento un dolor en mi pecho Que mala Que mala Que mala Que mala Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Como que dice Que mala Que mala Que mala Que mala Que mala Que mala Oye 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 Otra maldita vaina Yo di mi amor Y no lo que hiciste Ahora que puedo hacer Y ya no se Si todavía yo te amare Yo di mi amor En aquellos tiempos Que me moria por ti Ahora no se Y todavía yo te amare Porque ese amor Que yo por ti sentia Era un amor Y ya no lo que hiciste Y hablaste mentira Ahora no se Si por ti Volveria Desde mi amor En aquellos tiempos Que me moria por ti No lo que hiciste Pero no lo que hiciste Inversible Inversible Seguir Ahora no se Si todavía yo te amare Que no niego Que tu a mi me gusta Te ve muy fácil Volver a quererte Y siempre guillarte Llevo en presente Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Perdóname corazón, pero ahora yo no sé Perdóname corazón, pero ahora yo no sé Pero ahora viene otra vaina, oye, otra maldita vaina, oye Hace tiempo que vivo con ella, pero siempre vivimos peleando Y ahora yo no sé por qué, si el fuego no está ozumando El dolor que yo llevo en mi pecho, es tan grande que me está matando, no sé ¿Por qué señor? ¿Por qué la vida no hace tanta maldad? Dime si es que alguna culpa tenemos que pagar No puede ser, en tanto tiempo no haya felicidad Sí, porque Dios mío vive tantos problemas en esa vida Sí, porque Dios mío vive tantos problemas en esa vida Sí, porque Dios mío vive tantos problemas en esa vida Sí, porque Dios mío vive tantos problemas en esa vida Pero, 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 ay, mami, ay, ay, ay Ahora viene otra vaina, oye, otra maldita vaina Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche, aquí me voy a quedar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo Y cuidao quien se atreva a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, cantinero te lo pido Dile que hoy estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo Dile que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero, voy a seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esta noche temprano Esa me la doy yo, esta noche temprano Preparante mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierve la sangre Porque me gusta esa mujer, y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero, pa' darle lo que me pida Porque siempre he sido mía, y a mí nunca ella me da vida Dile que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero, voy a seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Y ahora viene otra vaina Cuánta vaina hay aquí, señores Viene otra maldita vaina Viene otra vaina Oye, hoy es un día cualquiera en nuestro calendario Y después el mejor traje de mi rival Yo te invito a caminar y a conversar Gracias mi amor, por acompañarme en todos esos años Mil perdones si alguna vez te hice daño A tu lado la diputante es especial Es por ti, es por mí Que vivimos la vida feliz Es por ti, es por mí Mi amor no ha podido morir No señor, cómo vivir, cómo vivir Sin ti mujer, ay Dios mío Sin tu amor, porque a tu amor Te acostumbre, qué será Si tú no estás, si tú no estás Me moriré Debes saber que mi amor por ti se inflama cada día Que soy tuyo así como te siento mía En mi mundo vives tú y nadie más Tú, que has sabido ser mi sol, estrella y luna A tu lado no hay madrugadas oscuras Te confieso que mi pecho es mi vida ¡Oh my God! ¡Cuánta vaina! ¡Oye, otra vaina! ¡Viene otra vaina! Con placer, mi amigo Con este tema que se llama Y a mí, escúchame, soy tu padre Y ahora, por tu bien te quiero hablar Ya sabía que ese hombre tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo En fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Tu padre no te aconseja por mal Lo que yo no quisiera Que nunca a ti, mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Y a mí, sabes que siempre he relado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vayas a sudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Porque yo no quisiera Es que te vaya mal Porque la gente después va a no hablar Eso nunca mi Dios Te lo va a perdonar Llorando me lo tengo que pasar Mira, sufro tu padre Te digo la verdad Llorando me lo tengo que pasar Ay, ay, ay Consejo de mí Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar Consejo de mí Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar Consejo de mí Usted debe ser va Y si tú no te llevas Me van a castigar ¡Vieron Ramos! Consejo de mí Usted debe ser va Y si tú no te llevas Pero ahora viene Pero ahora viene Otra vaina Oye, otra maldita vaina Oye, otra vaina No creas que sin ti Yo no puedo vivir Porque si no hay razón ¿De qué te quiero decir? Sé bien que yo te amo No puedo estar sin ti Pero me estoy cansando Pero me estoy cansando de sufrir No juegues con mi amor Dime si no me quieres Tal vez mi corazón Resiste y no se muere Si te vas de mi lado Y te olvidas de mí Yo me acostumbré a vivir sin ti Y si buscas el amor Que te vaya mejor Y si piensas en mí Ya verás que dolor Y tú comprenderás Que hace falta mi amor Como que dice esa vaina Si tú quieres me olvidar Si quieres volverte Que yo estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvidar Y si regresas muy bien O esperar hasta que entienda Que sin mi amor Tú no estarás Pero ahora viene Viene Ahora viene Otra vaina Viene Otra maldita vaina Oye ¿De qué vas amor? Si lo quieres ¿Qué le voy a hacer? La pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejó Y que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrás Pero un cariño sincero Pero ahora viene Otra vaina Otra maldita vaina Cuánta vaina hay aquí Mamazote Cuánta vaina Pero que cuánta vaina hay aquí Oye Otra vaina Pero qué mujer La que tengo ahora Pero qué mujer La que tengo ahora Tiene buena casa Y buena pasola Tiene buena casa Y buena pasola Y ella me la da Ay, a todas horas Y ella me la da Ay, a todas horas Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola mami Ay, qué pasola de ella tiene un gran misterio, no quiere prender a donde hay bomberos, porque los bomberos le apagan el fuego, porque los bomberos le apagan el fuego. ¿Qué pasó la mami? ¿Qué pasó la mami? ¿Qué pasó la mami? ¿Qué pasó la mami? Antes de salir, caliento su persona, y después la lavo con jabón de bola, y vuelvo y la prendo a la media hora, y vuelvo y la prendo a la media hora. ¿Qué pasó la mami? 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 ¡Dame suave, coño! ¡Qué pasó la mami! ¡Ay, ay, ay, ay! ElGobiernoMusical.com Con la panchera, con la panchera, con la panchera Con me encanta esa vaina Con la panchera, con la panchera Con la panchera Ay mamá, mamá Ahora viene, viene otra vaina Pero viene otra maldita vaina Son demasiada vaina que hay aquí Que es repertorio más grande Que es repertorio más amplio Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado No importa que yo muera Por culpa de su boca Porque te llevo adentro de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo De gracia En el vicio de tus labios Pégame en tu vicio El vicio de tus labios No importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio Pégame esa vaina a mí 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 Ay, 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 vengame esa vaina, ay, a mí, 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 ay, mami, vengame esa vaina, ven, vamos a amanecer esta noche aquí, señores, ya lo saben, es amanecer que vamos, estamos todos borrachos aquí, ya. Ay, mami, Andy Pimpe, de allá de Italia, oh my God, viene, viene otra vaina, oye, otra maldita vaina, no calles, nunca lo que tú sientes. Y ahora, tu sentimiento, no aparece por siempre, callarlo puede, marchitar el amor. Cuando lo siento, que no me lo dices, cuando lamento, que no ser de ese amor. Pero ahora viene, otra vaina, otra maldita vaina, oye, para vivir. Hay que luchar, por lo que uno quiere, primero la vida, y después un corazón, que te dé mucho amor. Un gran amor, hay que cuidar, y darle cariño, no es fácil tenerlo, ni volverlo a encontrar. Y ahora, pues puede fracasar, es difícil, y tan mal, volver a comenzar. Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar, fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar. Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar, ella me hace muy feliz, y me sabe amar. Ay, 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 corazón, no me dejes de amar. Ay, 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 corazón, no me dejes de amar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré, y lloraré. Aquí viene otra vaina Otra maldita vaina Otra maldita vaina Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte de ti No podía enamorarte de ti Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, mami Cuando éramos pequeñitos Que vamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Que tú compraba un helado Y me daba un pedacito Y me miraba fijamente Y agarraba mi menito De mi camisa escolar Y arrancaba un botoncito No íbamos caminando Cantándole a mi escolita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Pero ahora viene otra vaina Cuanta vaina, carajo Es amanecer que vamos aquí Hasta cuándo será Que voy a seguir así Un día que pasa Me enamoro más de ti Y tú no me entiendes No te puedo olvidar Por más que yo lo intente No lo puedo lograr Yo por lo que me hiciste Que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo Acordándome de ti ¿Por qué será? Es solo por tu amor Cuando te doy un beso Me muero de pasión Como acá dice Ay amor Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Si así lo quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar Lo que siempre soñé Tener de corazón conmigo Pero ahora viene Viene Pero ahora viene Viene Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Jamás y al bonito Yo no sé qué voy a hacer Si yo te quiero perder No me importa cómo sea Quiero ganarse a mi mujer No me importa cómo sea Quiero ganarse a mi mujer El mundo vivo cantando Con mucha miseria corazón Y te seguiré esperando Porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino Te llevo en mi mente Y por ti es comprendido Y por ti es comprendido El quererte siempre Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si yo te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Surura, surura, surura Es amanecer que vamos Surura, surura, surura ¡Ey, barul! Como me encanta esa vaina Y ahora viene Viene Ahora viene ¡Otra vaina! ¡Oye! Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres querer En tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú Recuerdas la noche de ayer No puede ser que ya Se te haya olvidado, mujer Que no me quieras ya, Elsa Eso no lo puedo creer No júrate yo Ay, te quiero más Conmigo no quieres ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Yo sé Donde yo ahora estoy Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo gole hoy Y así todo puede cambiar Quiero ver existir Esta terrible soledad Ay, no, no, no Que no me quiero creer Que no Ya no me quieres poder Ay, no No, no, no No puedo creer Que tú Ay, no me quieras poder Si me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Mátame ya Si me dejas Si te vas Ahora mismo Mátame ya Que no lo suelo creer Que tú Me quieras poder Ay, chino Ay, chino Ay, chinito Ay, chinito Ay, chinito Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Ay, chinito Ay, chinito Ay, chinito Ay, ya Ay, no No me puedes creer que tú ya no me quieras mujer Ay, 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 ay ¿Quieren más? Ay, ¿Quieren más? Ay, 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 ay Ay, oye, ay, 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 ay Oye, oye, otra vaina Oye, otra maldita vaina Dime por qué, por qué te sentiste mal ¿Por qué? Ay, 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 ay Y va Trujillo, carajo Ojalá que se caiga tu mamá Yo no sabía que te iba a poner así Porque un beso, un beso solo te di Solo te di Ay, no fue mi culpa Es que te amo, es que te amo con todo mi ser Es que estoy ilusionado Porque tu amor, porque tu amor lo conquisté Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste, desgracia Porque no lo dijiste Solo quería darte cariño Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no quiero Mantenerte solita Por eso no me dejes de amar Perdóname mami, es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname mami, es que no puedo aguantar Ay, porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Dijo la gran puta Porque no lo dijiste Porque yo no lo sabía Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Porque no lo dijiste Que tan mal tú te sentías Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Qué si quieren más? El Gobierno Musical.com Gobernando sin presión Gobernando sin presión